Silvia Santos del otro lado porque la universidad ha decretado tres días de duelo, así que vamos a saludarla. Silvia, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Hola, Gisela, Julián. Es así, tres días de duelo y bandera media hasta. Hoy no hubo cursado en la Universidad Nacional de Cuyo y mañana tampoco habrá clases en la Facultad de Ciencias Económicas debido a que se les ha permitido a los estudiantes poder asistir a despedir los restos de Lucía Massman. Eso es mañana y solamente para la Facultad de Ciencias Económicas. Por otra parte, hay mucho descontento entre los estudiantes y endilgan la responsabilidad a la Uncuyo. Sobre todo a través de las redes han dado a conocer su pensamiento y dicen que la responsabilidad justamente es de la universidad. Por eso mañana a partir de las 12 habrá una sentada en el ingreso al rectorado. Anticipándose a esto, desde la Uncuyo han llamado a una charla en el comedor universitario. A partir de las 11 con especialistas en psicología para darle apoyo a todos los jóvenes que se hayan visto afectados por el accidente, según explica el comunicado por parte de la Uncuyo. Vamos a escuchar al decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Miguel González Gaviola, que nos explicaba algunos de los detalles con respecto a las actividades que ha realizado la Uncuyo con respecto a este tema. Y entre otras cosas es brindar apoyo económico y psicológico a la familia de Lucía Massman. Bien. Decidimos suspender todas las actividades y decretar tres días de duelo. Y mañana, con motivo de que es el entierro de Lucía, suspendimos las actividades de los estudiantes a la mañana, así pueden acompañar a su compañera. ¿La facultad o la universidad ayudó en los costos del sepelio que la familia estaba requiriendo? Sí, nosotros nos pusimos a disposición de ellos, les ofrecimos apoyo tanto psicológico como económico. Esto lo hablamos en el día de ayer, se lo habíamos ofrecido. Esta mañana, cuando falleció Lucía, algunos contactaron a la familia, ellos dijeron que tenían alguna dificultad o necesitaban alguna ayuda. Yo me comuniqué esta mañana y acordamos con ellos un mecanismo de financiamiento de algunos gastos en los que ellos querían incurrir y que estaban complicados. Entonces, bueno, directamente la facultad se ocupó de esos gastos. Bueno, allí, luego de escuchar la palabra de la autoridad de la universidad, de la facultad, perdón, de Ciencias Económicas, vamos directamente también a ver el tuit, lo que manifestó a través de las redes sociales y de esta red social específicamente, quien es la rectora de la Uncuyo, Esther Sánchez, que esto decía. Son momentos tristes para nuestra comunidad, estamos apenados por la muerte de Lucía Massman, acompañamos a sus familiares y amigos y estamos como siempre a disposición. Y reitero mi compromiso con que lo sucedido se investigue como corresponde. Recordemos que ayer ya te decíamos que se inicia todo, o mejor dicho, toda una investigación interna dentro de la Universidad Nacional de Cuyo para determinar culpas. ¿Culpas en qué? En cómo se armó la actividad. Responsabilidades. Sí, exactamente. En cómo se armó la actividad, qué se hizo allí, pero no en el hecho de que hubiese 16 personas arriba de la camioneta, que es lamentablemente la situación decisiva para este desenlace trágico que hubo. Que hubo una negligencia de 16 chicos subiéndose al mismo vehículo. Claro, algo voluntario, ¿no? Que fue y que, bueno, justamente esto también hay que tomarlo y hay que tenerlo en cuenta. Vamos directamente, Silvia, si te parece a repasar cuál es el estado, la parte médico, la última parte médico que se conoce de los chicos que aún continúan internados. Sí, continúan en el hospital central. Sabemos que una de las chicas está muy grave, María Eugenia Di Silvestro, ayer en la operación de captor de PIC, que es un sensor para medir la presión intracraneana, continúa en terapia intensiva en mal estado general, con pronóstico reservado en terapia intensiva. Se encuentra en la UT5, el mismo lugar donde estaba Lucía Masma. También está internado Kevin Morales, internado en traumatología, de regular a buen estado general, fractura de homóplato y clavícula derecha. El día de hoy se definirá también su conducta quirúrgica, si habrá o no que intervenirlo, en seguimiento por salud mental y está en sala común. Julieta Mense, internada en neurocirugía con monitoreo del estado neurológico, por hemorragia subaracnoidea, la cual no requirió cirugía, tiene fractura de clavícula derecha y se encuentra en sala común. Estos son los chicos que se encuentran en el hospital central y como decíamos, Di Silvestro es quien se encuentra en mayor estado de gravedad. Hay otros pacientes, cuatro otros pacientes que se encuentran en buen estado de salud, internados en el hospital Lago Maggiore y los demás ya han sido dados de alta. Bien, Silvia, muchísimas gracias. Vamos a seguramente volver con vos en un rato nada más. Así es, muchas gracias, hasta luego. Gracias.